Si tú no vuelves, se secarán todos los mares Y esperaré sin ti, tapiada en fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves, mi voluntad será pequeña Me quedaré aquí, junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves, no quedaron más que desiertos Escucharé por sí, según la gloria que es la tierra Que era tan sereno cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonito, era así grande y no tenía fin Y cada noche me trae una estrella a ser mi compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas lo que hay Niña amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Y si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¡Gracias por ver el video! Si tú no vuelves, no habrá esperanza ni habrá nada Caminaré sin ti, con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande, no tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas tú qué hay Diga amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy, que sepas tú qué hay Diga amor, 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 estoy aquí, no ves Si no vuelves, no habrá vida, no sé lo que haré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.